¿Qué motivo lo trajo aquí a la provincia de Misiones? Bueno, nosotros en principio somos también una agencia de publicidad y hacemos la campaña de turismo de Misiones. En la vida todos tenemos Misiones, esa campaña es nuestra. Sí. Que por lo que tengo entendido y por lo que he leído en los diarios ayer y hoy, anda muy bien el turismo de Misiones. Exactamente. Así que me alegro. Una de las actividades que a pesar de la situación económica no ha tenido traspiés, inclusive parece que va al crecimiento, por lo menos aquí en la provincia. Sí, pero hay algo que es fantástico. Nosotros hacemos una encuesta sistemática de expectativas y humor social en el AMBA, o sea Ciudad de Buenos Aires y 19 distritos del Conurbano que forman área metropolitana de Buenos Aires. Y una de las preguntas que hacemos es tratar de evaluar la actitud frente al consumo de la gente. Lo que es increíble es, aún en situaciones donde la gente dice que no va a comprar electrodomésticos en los próximos seis meses, que no va a hacer refacciones en su vivienda, que no va a comprar un auto, que no va a comprar una casa. Cuando uno le pregunta si se va a ir de vacaciones, sí, las vacaciones se mantienen. Las vacaciones es como algo incorporado en la gente que... Se pueden no comprar otras cosas, pero se van de vacaciones. A lo mejor eso explica un poco por qué el turismo funciona y el consumo no, porque esa es la otra parte del consumo. El 55% de los encuestados dicen los próximos seis meses no voy a comprar absolutamente nada que no sea indispensable para la vida diaria. Pero algo se guarda para las vacaciones. Pero las vacaciones, sí. Por supuesto estamos hablando de determinado poder adquisitivo, ¿no? Digo, hay sectores que no les alcanza ni para el consumo. Nosotros, cuando uno toma una muestra, en la muestra toma los niveles etarios representantes de la población y los niveles socioeconómicos que representan a la población, aparte de los niveles de género, mitad hombre, mitad mujer. Hay una pregunta que hacemos siempre que es si tiene capacidad de ahorro. Históricamente, entre el 20 y el 25, históricamente desde hace cuatro años, entre el 20 y el 25% de los consultados dicen que tienen capacidad de ahorro. El último mes, el 18,5% dijo que tenía capacidad de ahorro. El valor más bajo desde que empezamos a encuestar. La situación económica no está bien. Es un hecho. Y es más, lo que se va a dirimir en las próximas elecciones es, el gobierno quiere instalar, ojo, somos nosotros o es la vuelta al pasado. La oposición quiere instalar, miren la situación económica que hay, nosotros prometemos algo mejor. Yo creo que la situación económica va a ser un factor importante. Hay algo que es real y que el gobierno lo sabe, la oposición lo sabe y la gente lo sabe, no hubo inversiones en la Argentina. A pesar de que se dieron todos los pasos necesarios para que haya inversiones, es decir, el gobierno hizo... Primero ganó Macri, que era algo necesario para que vengan. Después se liberó el dólar, que era algo necesario y se terminó con el dólar... Se le pagó a los fondos buitres. Se le pagó a los fondos buitres, que era algo necesario para que vengan las inversiones. Bueno, se abrió el mercado, que también es un problema, la apertura del mercado a la importación. Hay pymes que cierran porque no pueden competir contra los productos importados. Y hay una realidad, el costo laboral en la Argentina es alto, sí, es así, es un costo laboral alto. El costo de transporte en la Argentina de logística es alto, sí, porque Moyano siempre pidió para los camioneros, digamos, un salario alto. Y aparte el gasoil es caro y comprar un camión es caro, el costo de transporte es caro. No hay alternativa de ferrocarril, o sea, es camión o camión. Bueno, producir en la Argentina es caro, el mercado interno es pequeño, hay poco consumo, ¿en qué quieren que inviertan? Pero entonces no es cuestión de un gobierno o de otro gobierno, digamos. No, no es. Es cuestión de condiciones que existen en el país, que no, independientemente de qué gobierne, quién gobierne, si esas condiciones no cambian, la inversión no va a venir. Ahora, pero, y después le voy a preguntar, porque usted tiene en sus manos un libro que va a salir a la venta, creo que mañana o la semana próxima, es Quiero ser candidato. Le voy a preguntar, ¿por qué, me imagino que el equipo de Mauricio Macri sabía todo esto antes de las elecciones? ¿Por qué prometió que si ganaba venían inmediatamente las inversiones, sabiendo que a pesar de ganar no iban a llegar por todo esto que usted decía? Bueno, porque la verdad que no lo sabían, que se dieron cuenta después. Hay algo que está ocurriendo en el gobierno desde hace unos meses y hubo un motivo de la entrada de Duhovne en el gobierno. Duhovne es un hombre que transmite optimismo. Sí. Las cosas están yendo bien, los indicadores están mejorando. Ustedes recuerdan, el año pasado, digamos, al poco tiempo de asumir Mauricio Macri, el tema era el segundo semestre. Claro. Entramos en el cuarto. Exacto. El gobierno ha tomado todas las medidas que ellos consideran en sus modelos, en su manera de pensar, en su manera de ver la economía, todas las medidas que ellos creen que son las correctas para que la situación mejore. Y están un poco asombrados de que la situación no mejore. Y el tema es que la gente se da cuenta que están asombrados de que la situación no mejore, a pesar de haber tomado las medidas correctas. Fíjense que ahora dicen que las inversiones no vienen ante la eventualidad de que gane Cristina en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Y, digamos, no es un condicionante para alguien que va a ganar dinero. El inversor lo que le preocupa es el retorno de su inversión. Bueno, durante todo un año, la mejor inversión en la Argentina fue comprar LEVAC, un dólar planchado, la gente entraba y salía y obtenía un rendimiento en dólares importante. ¿Para qué va a invertir en otra cosa? Y además hay inversiones, por ejemplo, en la industria del petróleo, del gas o de la energía, que no generan empleo. Exacto. O que son grandes en números. Digo, ha hecho muchos viajes el presidente de la nación. Ha ido a Alemania, ha ido a Holanda. De cada uno de esos viajes China también, se ha venido con, o por lo menos han informado los medios, hay proyectos de inversión por tantos miles de millones de dólares, tantos miles en otro, pero a veces no se dieron. Pero si se dan, incluso, en determinados sectores, es mucho de inversión en una infraestructura, pero poco de generación de empleo. Bueno, si el empresariado argentino no invierte, ¿por qué yo extranjero voy a invertir? Tengo que ver una oportunidad. Ahora, el empresariado argentino no invierte, es un empresariado que ha vivido históricamente colgado del Estado, con cartelización en la obra pública, se repartían entre las empresas constructoras, etcétera, etcétera. Eso viene de años en la Argentina. Va a llevar años que esa situación cambie. No hay motivos para que alguien invierta en Argentina. Estamos hablando con el consultor Raúl Timerman, y le queremos preguntar por qué él tiene su ámbito de trabajo específicamente en la provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, creo también, ¿no, Raúl? Sí, no es el ámbito específico, trabajamos en otros lugares. Está bien, pero digo, en las consultas, en las encuestas. En la parte de encuestas, sí, medimos en el AMBA exclusivamente. ¿Trabajó en esta última encuesta para algún candidato o no? No, no, las encuestas nuestras, desde hace cuatro años, tienen suscriptores, a los que incluso no se les entrega en papel, se va y se presenta la encuesta una vez por mes. Eso, y aparte hemos elegido en términos generales, aunque a veces lo hacemos, no publicarlas. Hay una utilización muy terrible de las encuestas. Es un elemento más de la campaña, la encuesta, casi. Sí, pero es un elemento más de la campaña, incluso si un candidato puede mentir en un spot publicitario, ¿por qué no puede mentir en la encuesta que da a conocer? Y está lleno de encuestas mentirosas. Bueno, pero ¿y el prestigio del consultor dónde queda? Sí, el prestigio del consultor se deteriora hasta último momento. Diez días antes de la elección corrige los valores a lo que realmente tiene. Pero ahora hay dos grupos de encuestas. Hay un grupo que da polarización entre las dos marcas que hay en la provincia de Buenos Aires, son Cambiemos y Cristina. No es ni Frente para la Victoria, no es ni Esteban Bullrich. Es Cambiemos y Cristina. Esos dos tienen entre el 30 y el 35% de la intención de voto en este momento y polarizan. Bueno, hay gente que le da un poco menos del 30 a ellos para darle 20, 22, 24 a Sergio Massa y hay otros que ponen a Sergio Massa en el orden del 15%. Son dos grupos y no puede tener 15 y 24. Pero en todos los casos siempre va a tercero, ¿o no? En todos los casos va a tercero, delante de Florencio Randazzo, sí. Randazzo muy atrás, ¿no? Sí, bueno, Randazzo todavía no empezó a hacer campaña. Digamos, no sabemos mucho qué piensa Randazzo o qué propone Randazzo. Lo único que sabemos es que quería jugar en las PASO con Cristina. Bueno, Cristina no quiso, Cristina prefirió irse del Partido Justicialista porque Cristina no acepta ser parte de un todo. Ella tenía que ser el todo del todo. Entonces se va, forma unidad ciudadana y ahí ella es el todo, digamos. Claro. Y es la única que tiene la lapicera, es la única que dice que hay que hacer. Y ese es el modo de Cristina. Cristina es así. Tomála o dejála, pero es así. Y la encuesta que su consultora hizo, ¿qué dice? Dice que está muy parejo entre Cristina y Cambiemos, en el orden del 32% cada uno. Un empate técnico. Totalmente, totalmente. Y que está muy detrás Sergio Massa, no llega al 20%. O sea que hay polarización. Exacto. Lo que nos da a nosotros hasta este momento. Ahora, en los últimos días lo hemos escuchado al jefe de gabinete, Marcos Peña, que casi todos los días habla de la exmandataria Cristina Fernández y dijo, a lo sumo en las próximas elecciones va a lograr un 12, 13% en el país. Hay un poco un juego ahí, ¿no? Porque no se presenta en el país. No, efectivamente. Solo en Buenos Aires. Así es. Hay un tema con Cristina. Cristina no tiene que gobernar en este momento. O sea, tiene una libertad total para expresar lo que ella quiera y enfrentar al gobierno de manera frontal. En 16 de las 24 provincias gobierna el partido del peronismo. Ya sea aliado o solo. Sí. Un gobernador peronista que tiene la responsabilidad de gobernar un territorio, no puede decir cualquier cosa del gobierno nacional porque necesita del gobierno nacional. De la misma manera que un intendente necesita del gobierno provincial. O sea, la manera de relacionarse es diferente cuando uno tiene responsabilidad de gobierno o no tiene responsabilidad. El famoso teorema de Baglini que dice que cuanto uno más cerca está del poder, menos irresponsable es en las propuestas que hace. Cristina, fuera de la provincia de Buenos Aires, parcialmente en Santa Cruz y la provincia de San Luis, porque tiene un acuerdo con Rodríguez Sá, es muy débil en el resto del país. En general no ha obtenido... Por ejemplo, en Chaco se hizo las PASO y el grupo que respondería de alguna manera a Cristina, Cristina obtuvo menos del 6%, mientras que el peronismo histórico, digamos, ganó fácilmente. Entonces, es verdad, puede decir eso, pero es un disfraz. Si Cristina gana la provincia de Buenos Aires, el gobierno va a tener que repensar un montón de cosas, aun si hace una buena elección. Igual, gobernar significa tener una cantidad de herramientas a favor, que si uno hace las cosas bien, las cosas deberían mejorar un poco. No se está notando, pero hay algo, la gente que no la está pasando bien, que tiene el sentimiento de que hace un año estaba mejor que ahora, sin embargo, mantiene una cosa esperanzada. No hace catarsis, crisis, de que la situación está mal. Dice, bueno, démosle un poco de tiempo, a lo mejor esto mejora. Y bueno, va a jugar esa esperanza de la gente versus lo que la oposición haga de traerlo a la realidad. Pero en términos de lo que decía Macri antes de las elecciones presidenciales, en la provincia de Buenos Aires, a lo sumo, cambiemos, tiene 35% de intención de voto, 65% es oposición. Exacto. Eso también pasa. Por supuesto. ¿De qué se trata el libro Quiero ser candidato? El libro Quiero ser candidato se trata, bueno, parte de nuestra experiencia de muchos años de hacer campañas presidenciales, de gobernadores, provinciales, de intendentes, de diputados, de senadores. ¿Para quién trabajó, por ejemplo? La primera gran campaña presidencial que hicimos fue la de Néstor Kirchner en el 2003. Famoso comercial que decía, usted lo conoce poco porque no pertenece a la generación política del fracaso. Y lo presentaba Néstor Kirchner como gobernador de la provincia de Santa Cruz. Yo recuerdo cuando se da la fórmula Kirchner-Sioli, nosotros hacíamos focus group y uno preguntaba dentro del focus group, que son ocho personas normalmente, por quién van a votar, y había gente que decía, yo voy a votar por ese que va con Scioli. Porque Kirchner... A Scioli sí lo conocían. A Scioli lo conocían por la motonáutica, por sus apariciones en Canal 9, etc. Y por... jugaba en Capital. Pero a Kirchner no lo conocían y era difícil de pronunciar. Por eso hicimos la K. Nosotros hicimos ese símbolo de la K. Ah, ustedes son los inventores de... Sí, la K con el mapa del país, porque era muy difícil decir Kirchner. Entonces dijimos, bueno, es la K. Si no hay que preguntarle a Lilita Carrió, que nunca le salió todavía hasta ahora. Me hace acordar una frase de Julio Bárbaro. Julio Bárbaro dice, cada vez que la escucho a Lilita, me dan ganas de cantar la marcha peronista. Bueno, hicimos muchas campañas. Hicimos la campaña de las Neves, hicimos campaña en Mendoza, trabajamos mucho en el Chaco. Digamos, hicimos muchas campañas y campañas a intendentes. En Comodoro Rivadavia, entre Leu. Hicimos la campaña de Alicia Kirchner, la senadora, por Santa Cruz. Y bueno, fuimos volcando nuestra experiencia. Está lleno de anécdotas, aparte de ir hilando, ir presentando cómo se hace una campaña electoral. Qué cosas hay que tener en cuenta, cómo se arma un equipo de campaña. Una especie de manual santillana para el candidato. Totalmente, para el candidato, los asesores, el equipo de campaña, los de prensa, los de comunicación. ¿Opina Durán Barba ahí o no? No, no opina, pero el prólogo de este libro está hecho por quien fuera un gran sociólogo argentino, maestro de Durán Barba, y Durán Barba lo reconoce como su maestro, que falleció hace poco, que se llamaba Manolo Mora y Araujo. Él hace el prólogo de este libro. Que sale a la venta la semana que viene. Sale a la venta la semana que viene.